El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera arribaron a Dinamarca a las 13 horas locales de Copenhague, a bordo del avión presidencial José María Morelos y Pavón. Ya en tierra, la pareja presidencial fue recibida por la reina Margarita II, monarca de este país europeo, y otros integrantes de la Corte Real danesa. En el acto protocolario, la Guardia de Honor dio la bienvenida al presidente Peña Nieto, quien después les pasó revista y donde la banda de guerra interpretó el himno nacional de México. Del aeropuerto Wilhelm Loritzsen, el titular del Ejecutivo Federal se trasladó en vehículo al Palacio de Fredensburg, acompañado por la reina Margarita II. Notimex.